Hola a todos y a todas, mi nombre es María del Carmen García Galera, pero podéis dirigiros a mí como Carmen. Seré vuestra profesora de la asignatura de Planificación Estratégica de las Relaciones Públicas durante este cuatrimestre. Como podréis ver en la guía docente, la asignatura trata de combinar la teoría con la práctica, de manera que al final seáis capaces de planificar, gestionar, presentar y defender un plan de comunicación. En esta asignatura se aprenden los pasos que hay que dar para desarrollar un plan de comunicación en cualquier organización. Es muy importante la sistematización, como en tantos otros ámbitos de la vida, pero en especial en esta asignatura. Una persona que quiere hacer una casa no se plantea empezarla por el tejado. La misma lógica es la que debe aplicarse cuando desde una empresa o desde una agencia se plantea hacer un plan de comunicación. En este contexto me atrevo a comentar que si bien hoy en día nadie se atrevería a decir públicamente que tiene amplios conocimientos de medicina sin haber estudiado una carrera y que sin ella nadie en su sano juicio se haría hacer una intervención quirúrgica, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación no ocurre lo mismo. Muchos son los que sin saber creen saber comunicar y hacer una campaña de comunicación de éxito. En esta asignatura se tratará de demostrar que las empresas y las organizaciones deben también ser minuciosas en sus planes de comunicación si quieren conseguir unos objetivos de imagen que le sitúen adecuadamente en el mercado. De hecho, cada uno de los temas que se aborda en esta asignatura responden prácticamente a cada uno de los elementos necesarios en un plan de comunicación. Empezaríamos por el análisis de la situación, los objetivos, los públicos, las estrategias, las tácticas, el calendario, el presupuesto y acabaríamos con la evaluación. Avisó que es imprescindible el trabajo y la constancia individual a lo largo del curso para lograr una comprensión y un seguimiento óptimos. Este trabajo individual repercutirá en todo el grupo, que será la metodología de trabajo que estableceremos. Desde el punto de vista teórico seguiremos principalmente dos manuales, el de Wilcox, llamado Relaciones Públicas, Estrategias y Tácticas, que todos conoceréis, y el de Paul Caprioti, Fundamentos para la Gestión Estratégica de la Identidad Corporativa. Respecto al primero, el de Wilcox, hay varias ediciones. Yo os mandaré las páginas de lectura de la edición de 2012 con los contenidos, de manera que aquel alumno o alumna que tenga ediciones anteriores pueda saber de qué contenido estamos hablando y qué tiene que estudiarse, con independencia del número de las páginas. Es decir, sabed que el número de páginas no coinciden, pero el contenido grosso modo sí. Cambian algunos ejemplos, pero nada más. Respecto al libro de Paul Caprioti, os lo podéis descargar de manera legal y gratuita de internet. Este manual siempre tiene mayor presencia en la prueba escrita final. Os recuerdo que esta prueba supone el 50% de la nota final y que hay que obtener un 25% para superarla. Todo esto respecto a la parte teórica de la asignatura. En la parte práctica, este año hay alguna novedad. Por un lado, haremos un test de actualidad junto con el examen final que equivaldrá a un 10% de la nota total. Por otro lado, tendréis que hacer un plan de comunicación a raíz de un caso que os dejaré en el campus virtual. Supondrá el 40% de la nota final y como novedad, para este año habrá que presentarlo delante de los compañeros el día de la prueba final. Para terminar, que sepáis que estaré a vuestra disposición en el campus virtual, donde suelo responder diariamente a vuestros correos. Muchas gracias y mucho ánimo para este curso.